¿Quién no ha sufrido en la vida? Amarguras y con bocas Viendo marchitas las hojas De la ilusión más querida Viendo marchitas las hojas De la ilusión más querida Todo lo puede el amor No solo el dinero vence Todo lo consume el tiempo Todo lo acaba la muerte Todo lo consume el tiempo Todo lo acaba la muerte Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también mueres Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también mueres Música Antenoche tuve un sueño Que dos sombras me mataban Sin embargo eran tus ojos Que dos ojos me miraban Antenoche tuve un sueño Que dos sombras me mataban Que dos sombras me mataban Sin embargo eran tus ojos Que dos ojos me miraban Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también mueres Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también mueres Música 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 Música